¿Será castigado? Revela un berrinche de Gustavo del Prete cuando salió de cambio. Gustavo del Prete salió enardecido por su cambio en el Pumas contra Atlético de San Luis. El equipo de los Pumas de la UNAM logró una victoria vital ante el Atlético de San Luis, que llegaba como líder al Olímpico Universitario. Sin embargo, fue a raíz de los cambios que realizó Antonio Mohamed que el equipo cambió. Uno de ellos fue la situación de Gustavo del Prete, quien sigue sin convencer a la afición universitaria. A pesar de que del Prete ha salido como titular en los últimos encuentros, parece que empieza a perder terreno ante Dineno, que se da más tiempo en la banca, pese a que tiene mejores números que su compatriota, ya que ayer marcó su gol número 3 del torneo. La situación para del Prete no ha sido la mejor, pues lleva varias jornadas que no se ha encontrado con el gol, por lo cual ayer, cuando salió del terreno de juego, estalló en el banquillo, ya que hizo un berrinche golpeando una de las bancas y aventando una botella de agua. Sin embargo, Mohamed no inmutó para hablar con él. Por supuesto, después de revelarse el video, varios seguidores de los Pumas de la UNAM exigen un castigo para del Prete, incluso la suplencia para el próximo encuentro, ya que más allá de que la relación con Dineno se ha desgastado, consideran que sería una mejor dupla con el Toro Fernández, por lo que esperan que Mohamed intente de inicio con ambos delanteros para el partido contra el Puebla. ¡Gracias!